Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llévame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Y así me marcharé cantando Por pueblos predicando Por pueblos predicando Tu gran desaseñor Tendré Mi brazo sin cansancio Tu historia entre mis labios Tu fuerza en la esperanza Tu fuerza en la oración Necesiten tus palabras Y así me marcharé cantando ¡Gracias!